Estudio Robota presenta Perdidos en el Éter Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia Si, encontramos una dimensión donde todos saben quienes son Jacky, Bill y Finger No solo eso, sino que además siguen vivos Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad Mira, Andreu, nos construyó un Cepelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren de vapor Oh, macho, lo que yo siempre quise Y mirá, nos hizo unos centros de bronce En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros Profesor El Usorio, experto en criptocenaparentología y costumbre de la juventud, reportamos el par de servicios, señores Si, hermanos, este es tu hijo, la gente va a pensar que cortela Shhh, que este trabaja por casa y comida Perfecto, profesor, usted será nuestro oficial de comunicaciones Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto Me está tomando el pelo Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos Puedo identificar los 852 millones de tonos de gris que Zack Snyder usa en sus películas Bueno, grises, términos cosplay para todos Se me acaban las lejuelas Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos ¿Quién me juega un Catán? Para conocer este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de confusión Yo lo senté Júntense en todos que yo saco la foto oficial Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras Surcan el espacio interdimensional Enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes Los villanos los buscan para vengarse Pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de ron Y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo Buenas noches y bienvenidos al programa 330, 330 de periodos de letra ¡Wow! ¡Wow! Profesor dinosaurio, ¿cómo le va? Bien, comiendo pizza Claro, es una pizza Sería una pizza de cancha para los amigos en Argentina ¿Cómo es nuestro amigo Ezequiel? ¿Cómo estás Ezequiel? Estoy bien, por ahí, por acá ¿Qué sé, güey? Pizza de vento, o sea, salsa y sin queso No, no, porque es cuadrada, digo Ah, pero, bueno, está ok Eso no es un nivel calificativo, pero una pizza de cancha Porque tiene queso ¿Solo, sabe? ¿Es sin queso una de cancha? Sí, acá en Argentina la pido, uno lo llama pizza de cancha, que es algo muy importante encima Es sin queso, salsa tomatónica Yo pienso que tiene que ser cuadrada Es una pizza de competir No, porque tenés, existe la pizza por metro en algunos lugares Ah, claro, sí, acá también Esta es la de los cumpleañitos Claro, también Porque aparte es como llamada, es gruesa Es como la que lo hubo el otro día Lo que le diría en Estados Unidos es una pieza siciliana No, esta es más gruesa todavía Es como casera, no es casera, pero es como casera, es de confitería Este, y yo literalmente estuve comiendo como los cumpleañitos Porque vengo de la casa de Andriago Que era el cumpleaños de Irina, me dejaba a su hija Y comí tarta de fiambre, fainá Ah, está, está Esa cosa que uno come en el cumpleaños, ¿no? Tal cual, perfecto, sí, sí, totalmente En los cumpleaños En los cumpleaños, no había papitas, pero bueno Este, vos todo bien por ahí, estás en Rosario, nos decías Estoy en Rosario en estos momentos Es una de tus bases Una de mis dos bases, básicamente Acá, bueno, un poco visando familia, un poco haciendo temas de laburo, como siempre La secuela, sí Y estábamos hablando de las cervezas que estábamos tomando No estábamos tomando nada de mayor alcohol No, alcohol no Bueno, tengo una, creo que es una Bitmans Bitmans en heladera Es una alemana que se conocía acá en lata Ah, suena interesante Está linda Yo estoy tomando Patagonia, que ahora también viene en lata acá Sí Me estaba tomando la 24.7 24.7, porque es kilómetro 24.7 No es que es 24 horas 7 No, no es kilómetro No, es 24.7 grados de alcohol No, no, y se moría en un ataque a día, el tipo No, es 24.7, es cross latitud Latitud, pensé que, no, para mí dice kilómetro Es la lata acá Dice kilómetro 24.7 O sea, 24.700 Es donde debe estar la plantación La plantación, yo qué sé Que es con lúpulo patagonico El árbol de la cerveza El árbol de la cerveza Da latas de cerveza En el kilómetro 24.7 de la ruta 77 En San Carlos de Bariloche Circuito, chicos Está nuestra micro cervecería Que está en micro no es porque estamos hablando de que se dejo de Patagonia de Quilmes Sí, por eso, bueno, pero está más chiquita Es más chiquita, sí, sí O sea, comparada con la fábrica de Quilmes Que la cárcel de Quilmes propia Es más chiquita Pero está rica, está refrescante ¿Qué tipo estabas tomando? Una Imperial Vice Bien, está bien Vamos a refrescarnos en estos calores Tal cual Perfecto Bueno, vamos a aprovechar Ya saben que vamos a hablar a Command No, no sabía Hablando de cosas refrescantes Hablando de cosas refrescantes Spoilers por todos lados Así que después de la música No escuchen si no vieron la película todavía Ya no escuché la música No hay mucha cosa que spoilear, igual te diré Pero bueno No, la verdad que no Este Ah, me siento rodeado ¿Se siente rodeado, profesor? ¿Por qué? Sí Se ve que a ninguno le gustó la película No, a mí me gustó A mí me gustó Ya vamos a hablar Yo no sé Este Pero vamos a aprovechar y dar las vías de comunicación Antes de que se metan a tocar el chico de pizza en la boca, profesor Ah, sí, me iba a comer este orden Pero me interrumpiste ¿Cuál es el blog? El blog es Radio Atomutica Perfecto Perfecto ¿Cuál es nuestro Facebook? Facebook es facebook.com barra Radio Atomutica Muy bien ¿El Twitter? El Twitter es Perdiocetter Instagram Radio Atomutica Perfecto ¿Y Vox? Y Vox es Vox.com barra No, lo dije mal Perdiocetodietro.idvox.com Perfecto Y lo dije todo bien ¿Y en qué tipo de plataforma no se encuentran los oyentes? Espliquen, Stitcher De todos los lugares donde encuentran Donde encuentran Podcast Y más porque hay gente que los suba Sí, bueno Pero las principales son Evox Youtube Spotify Apple Podcast Google Play Se clavó un cacho de pizza El profesor así Es mi merecida recompensa Es mi merecida recompensa Tengo un par de mensajes acá El señor Mesías Yapó Nos dice Que tengan un gran año Un gran año Un gran año Y sigan acompañando Como hasta ahora Con información frije Que tanto se necesita Bueno Muchas gracias Y un año para vos también Que siempre está por ahí Y Sofía Escuchaba el 303 El de Steve Ditko Se pasé que 2018 Fue el año que aprendí a decir Steve Ditko No, el latverio lo aprendió antes Sí, cuando hablábamos El de El de Cuestion Ahora lo que decías Dicto Sí, sí, sí Dice Residente en Paisandú Por acá Acotando que el shopping terminal Y el shopping con cine Son lugares diferentes Pero yo le agradezco La información Pero yo agrego que El shopping terminal También tiene cine Porque yo lo vi No me lo contó nadie En mi breve estadía En Paisandú Y hablábamos de cerveza Pero hablando de mejores cervezas De que estamos hablando De bestiario ¿Verdad? Por supuesto Altas cervezas Sí, cervezas Artesanales De la propia gente De bestiario También de otras De otras cervecerías Locales También pueden encontrar Este Buenos vinos De buena calidad Gran comida ¿Verdad, profesor? La limonada La limonada, sí Recordando Para la gente Que no beba alcohol Tienen una limonada Casera Porque La cerveza es artesanal Y la comida Es toda casera Sí, y es muy buena Ezequiel puede dar fe Así que dense una vuelta Por ahí Y cuenten que vinieron Porque escucharon Perdidos el Eter No les van a dar nada gratis Pero los van a tratar Mejor aún De lo que ya Los tratan Le mandamos un saludo No, capaz que Wilhelm Lossom Pero Gregson Es un whisky Nacional acá Así Ver el texto Este señor Uno dirá Mucho gusto Señor Rupert Pero es parte Del equipo De Hans Zimmer Viste que el loco Hans Zimmer Tiene un montón De Tiene un esfuerzo De niños Tiene niños Y a veces Algunos sospechan Que cuando firma Él Fue alguno de los niños Este tipo Por ejemplo Te compuso la música De grandes piezas Como Paul Blart Mall Cop 2 Ay Ay, ay, ay Pero también Te compuso cosas Como El principio de Egipto Y otras cosas No No está tan en el horno Claro El amigo ¿No? Pero bueno Ya, ya, ya Con Con O sea Hacer la música Para Paul Blart Vamos Vamos a escuchar Entonces uno de los temas De la banda de sonido De De Robocop Iba a decir De Robocop No tiene nada que ver Este señor No trabajó en Robocop No No comparte actores Con Robocop No No No, pero puede ser Este Uno de los adultos viejos No Yo no recuerdo Que ninguno Fuera Actor Actor De Robocop Vamos a escuchar El tema Que se llama Arthur Como El titular De la película Y después Si La reseña Con spoilers De la película Más nueva Del 10 Más rápidos Que una bala Más poderosos Que una locomotora Perdidos En el éter Opiniones Opiniones Críticas constructivas E incluso a veces Comentarios groseros Y fuera de lugar Arranquemos un poquito De la banda De sonido Ya escuchamos una parte Alta banda Sonea ¿Te gustó a vos? Muchos Yentas Muchos Synthwave Sí A mí también Pero O sea Es que Cuando vi la película Salí del cine Y no me acordaba De nada De la banda De sonido Yo no me acuerdo De nada De la banda De sonido Yo me acuerdo Que las escenas Más que eran En el mar Eran Muchos Synthwave Que me gusta Ese uso Synthwave En algo así Como Paisaje Foráneo Porque está Por ejemplo Bueno En 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 La escena animada De Voltron Que haremos Las escenas en futuro Este Usan mucho Synthwave O parecido Digamos En las escenas Que son tipo En el espacio Digamos Y onda Muy Y acá como En el mar También Y está bueno Porque tiene esa onda De paisaje Sí Yo entiendo Que quisieron hacer eso Quisieron usarlos Para que sonara Medio Alien El fondo del océano Pero para mí No pega Porque están insertados En el medio De cosas orquestales Después en algunos tracks Hay como unos riffs De guitarra metalera Este Pero que Que uno entiende Que lo pueden usar Capaz que como Motif para Arthur Porque tiene toda esa onda De metalero Este De momoa Pero es muy poco Lo que usa el metal Metalero Momoa Es el nuevo nombre Momoa Metalero Sí Este Y después es casi todo Orquesta Lo que está El normal Y cada tanto Hay un sintetazo Así que sale De la nada Este Y no se decide Que es la banda El sonido A mi No me No Yo lo que recuerdo Porque capaz Que no se entiende Lo que recuerdo Mucho eso La parte Sin duele Y la parte Bueno De 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 No Por favor Por favor No Me gusta mucho Ese Pero Pero El De De Que hizo Pitbull Con una señora Que se llama Ria Y se llama Ocean To Ocean El tema ¿Por qué Mancillar Tan noble Canción Como es África De Toto? Pero bueno Eso le va a bajar La nota Cuando Cuando Demos nota De Cepelis Eso me va a bajar La nota Solo porque Osaron Osaron Ensuciar Con sus impurezas La tan pura canción Que es África De Toto Igual Igual Lo importante Que es El estribuyo Está Está Y Esa canción Aparece Re poco Si La película De Agua Perdón Si Es algo Si Después Ponen La de Pitchmode Que no me sale El nombre Del tema Cuando está Black Manta Armando su traje Si Bueno Esa es La posta De Pitchmode Si La posta De Pitchmode Que encima Fue conmigo Porque es el mismo Tema Que cuando Estábamos Viéndolo En el escenario En la plata Hice En amor Ah En No Que la letra Podría ser Un amor Cantándoselo A Susan Storm Si Fue tipo Demasiado Para ver Este tema Magnus Dijo esto No me di cuenta Que era el mismo Este Bueno La película La dirige James Wong El actor australiano Director australiano Perdón Vamos a ver Conocido por So Por Dead Silence Si Por todas Peles de terror Y Conjuro No Y Furious Fast De Furious 7 Ah bueno Se llama solo Furious 7 Se llama solo Furious 7 Si Digamos que Salvo Esa película Es como Una Una Este Una 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 elección Rara La verdad que si Pero bueno Para el director El guion Lo hicieron Este El plot Lo hizo Geoff Rose Este Con James Wong Y Will Will Este Se llama Will Bill Si No se llama Que entre otras cosas El loco Este Fue Fue Este Detectiva De la policía De Los Ángeles What the fuck Escribió La película Gangster Squad Que no la vi La serie de televisión Training Day Este Y después Ha escrito Menos cosas En Castle Tiene sentido Ok Este Y Le escribió Bill El guion final El teleplay El screenplay Con David Leslie Johnson McGoldrick Que el tipo Tenía que ocupar Lugar en el documento Y este señor Escribió Orphan Que no se que es Caperucita Roja En el 2011 Ratos de Titan En el 2011 Que dice que es mala Es la de los ciudadanos egipcios No No Es la de los griegos Es la secuela Es la secuela De la remake De Clash of the Titans Mirá La coescribió Con Este Con varias personas Incluyendo Greg Berlante Si Si Por un momento Leí en el cestero Ahí No Con el cestero Este Y este Este señor David L. Johnson Con McCorrick Este Escribió Coescribió Del conjuro Dos y tres Con James Wan No Con James Wan La dos Y otra gente Y el suelo Del conjuro Tres También ha escrito Cosas para The Walking Dead Y Mob City Date cuenta Que Salvo la de los titanes Ninguno de ellos Bueno obviamente Chef John Si no Obviamente Escribió Como Y todo Pero ninguno De ellos Tenía como Créditos En algo Similar La verdad Que si Nada de Batallas Tipo Orquestral Y gigantes Solo de los titanes No Y de hecho Pero igual La dirección De Wong No No tenía Mucho que ver Salvo Fast and Furious 7 Este Bueno No vamos a repasar El plot Porque no vale la pena Pero Este Básicamente Básicamente Le toca el momento A Arton Curry Este De reclamar su trono Como Como emperador Como rey de Atlantis Porque el medio hermano Este Orm El Ocean Master En los cómics Ocean Master Es un hombre Super 80 Es un hombre de mierda Ocean Master Este Está saliéndose de control Y quiere atacar la superficie Y todo Bla 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 Y básicamente Sinceramente Nos lo merecemos Ocean Master Que no Que nos ataquen Que nos ataquen Bueno Puede ser Cuando el villano Tiene un mejor Tiene un mejor plot Que el superhéroe Si Y bueno Tiene obviamente A Jason Momoa De Aquaman De Aquaman Arthur Curry Amber Heard Como Mera William Defoe Como Vulco El consejero Del trono Atlantis Y el que entrenó El señor Nuidis Vulco Si Nuidis Vulco Se llama Tiene el nombre De señora mayor Con nombre Sí Nuidis Patrick Wilson Encantado Sí Me hace Me hace Conocido de cara Es actor de musicales El tipo Hizo Full Monty Y Oklahoma Y a ver Que más hechos Que hemos Que conozcamos Pero tiene que conocerlo No Trajo un Watchmen ¿Qué hizo un Watchmen? Este ¿Puede ser que por ahí No? Es Night Owl Es Night Owl Pero gordito Es Night Owl Claro Bueno De ahí lo teníamos No es que fuera Desconocido Trabajó en la En la serie Fargo Este ¿Qué más? Bueno Bueno En El Conjuro Dos Es la voz Del presidente De Estados Unidos En Batman v Superman Mira vos Yo cada persona Que lo conozco Trabajó en varias En El Conjuro Cada persona Que lo conozcamos Vamos a asumir Que le acomodó James Wan Es válido Porque viene gente De Conjuro Después Dolph Lundgren Y nos paramos Para decir Dolph Lundgren Dolph Lundgren Por supuesto En eminencia Yo no me di cuenta Igual era Hasta que me dijeron Yo estaba esperando Dolph Lundgren Subir un caballito Y es tipo La segunda cosa Que aparece Es el suegro De Batman De cual Ah mira Y hay Abdul Matin Dos Segundo Es el Manta En razón Lo conocía Y ella también Quería ocupar Espacio Hizo un papel En The Handman's Tale Por eso lo tenía De cara Al tipo Y también No sé si vos viste Creo que él estuvo En Y trabajó En The Get Down Eso En The Get Down Bien Ahí también lo tenía Y está en la serie De Watchmen Que se está Que se está preparando En estos momentos Mirá Trabajó Trabajó En Baywatch 2017 No trabajó El conjuro No está No está Conjurado No no Este Tenemos a Temuera Morrison Como Thomas Curry El padre Tom Curry El padre De Aquaman Y bueno Obviamente Nicole Kidman Como Atlana La madre de Aquaman Exacto Ludilin Hace de Murk El líder De la guardia Atlantiana Este Es un asiático Es la única Salvo Momoa Es la única persona No blanca Que se ve en Atlantis Y no se entiende Muy bien Que no es blanco Porque está de carita Todo el tiempo De casco Si Si Y Rumble Park Hace del Doctor Jin Este El Doctor Jin Es mi personaje favorito De toda esta película Porque quiere que le crean Que hiciste a los Atlantes Si El Doctor Jin Creo que es un personaje Es un genio 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 Mal entendido Ah Está también Graham McTavish Como Este Como Como El El rey Atlan Este tipo Ha trabajado Ha hecho de enano Es el Dwelling En la trilogía De Hobbit Es el Saint of Killers En Preacher Si Está Simon Honsu Este actor Este Beninense Americano Bastante conocido Este Que es La captura de movimiento Del Fisherman King Si Pero que no se ve Pero la voz de él La hace John Rhys Davies Y John Rhys Davies Hace la voz de No No del Brian King Perdón No Yo no sé Hace la voz de Claro Andrew No es Es Shimon Perdón Shimon Honsu Es la voz Del Fisherman King Otro señor Es el motion capture Del Fisherman King Y del Brian King Claro Y el Brian King Es John Rhys Davies Que yo al toque dije Lo escuché Y dije Para este es conocido Este señor Es conocido Este Bueno Entonces Bueno Si Tengo un caso Bastante diverso De gente de todos lados Si Lamentablemente No se ve tan diverso Este En la pantalla Si Diverso en un sentido Si No diverso en ese sentido Porque Porque te pone a Morrison Tiene un lindo papel Este Si Pero no Si Si Digamos que Paciente Ellos dos Y Black Manta Y su padre Son los dos personajes Si Porque a Murk No se le ve Que es asiático El actor Claro Este Aparte está medio mutado Pero también Este Creo que si Lo poco que se le ve De la cara Este Bueno Está bueno Eso sí Lo que vos decías Que está bueno Que hayan incorporado La herencia Este Del pacífico Maury Si Eso está Eso está muy bueno El hecho de que No sea simplemente Que bueno Que es Momoa y Vilada Sino que bueno El padre es El señor Te muere de Morrison Claro Es el hermano De Moffet Entonces Y encima Momoa O sea En el Aquaman de Momoa Hace cosas Hace Hablan de cosas De cultura De Digamos De la zona Y hablan De movimientos Eso Eso está bueno Yo igual quiero Antes de hablar De otras cosas Quiero hablar ¿Por qué Poronga La telepatía De Ocomán Le sale de la mano? No entendés No tenés telepatía ¿Le sale de la mano? No tenés telepatía ¿Le sale de la mano? Sí, sí Cuando quiere comunicarse Las onditas Circulares Le salen de la mano No tenés telepatía No me he dado cuenta Porque no tengo telepatía ¿No entiendo? Sí, claro ¿De dónde sale la telepatía? ¿De el marote? Claro Acá le sale de la mano No Pero la mano La mano es como Imagina tú Para rayos Pero al revés No, no, no No funciona Bueno Pero salvo eso Error de los efectos Supongo Visualmente Es hermosa Es espectacular No, se va al carajo Visualmente Se va al choto Es un espectáculo Y tiene Definitivamente Tiene el mejor CGI De todo el DSU Sí Sí Salvo el final Que En la batalla Donde todo se desconcha Con los 42 ejércitos Peleando Yo entiendo que Alguna partecita De algún monstruo Se te desparrando un poco Pero mera Parece un muñequito De Playstation 1 En un momento No, no Yo no lo vi No, igual Igual Se nota menos Para mí se nota mucho más En la pelea que tiene Tana Cuando se cargan los Yo no lo loqué ahí ¿Es eso? Eso sí lo vi Parece A mí me parecía videojuego Y las armaduras Que son hermosas Durante toda la película De las armaduras De los soldados atlantes Está todo muy bien Muy bien pensado Este En la última batalla La armadura De Ocean Master Se ve re trucha Y la máscara A mí la máscara No me pareció tan trucha Pero puede ser No sé Yo también No sé Capaz me copó mucho En la máscara Pero la que como si era CGI Era como que capaz Es la diferencia Con la de Black Manta La Black Manta Era un casco Casco posta Y el otro era CGI Y el otro era CGI Entonces como que capaz Que sí Tiene linda acción Las escenas del submarino Es como un quilombo Y que no entendés una No entendés muy bien Qué pasa Pero bueno Igual se ve lindo A mí lo que me molesta Es que fueron a ese pueblo De Sicilia Rompieron la torre De la iglesia Que es de ese tipo 800 años Que la construyeron Pero vos no entendés Niños de pecho Comparados con la gloria De Atlantis Sí Niños de pecho Sí Igual técnicamente Los que la rompen Son los de Bueno, no sé Ese escuadrón ese Que en realidad Viene con Black Manta Los comandos Que mandó Orm Claro Y que vienen Y que están con Black Manta Así que Sí Esto ocupa a los piratas Después Las actuaciones Para mí son bastante Mediocres Las actuaciones En general Yo qué sé Para lo que es La película Están bien Sí Yo creo que están Pasando bien O sea Capaz que Decíamos Capaz que Da ratos Bueno Tampoco tenés Actorazos La verdad Lo más Lo más parecido Es básicamente William Defoe Que William Defoe No hace mucho Está bien Agabando la plata Está bien Hace lo que hace Sí, está bien Hace lo que tiene que hacer El resto Ninguno es un actor Destacado por su Cualidad actoral No, estamos Estamos de acuerdo Pero bueno O sea Tenemos a Momoa Dolph Lundgren Sí, bueno Dolph Lundgren Dolph Lundgren Es un papel Honradísimo No, no, está perfecto Pasa que hace tipo De reivadas Enormes Sí, claro Para siempre Tendremos Este es Dolph Lundgren Arriba un caballito De mar Tu argumento es inválido Exactamente Sí, sí, sí Pero está Después Los principales problemas Que tengo yo Bueno Temor a morrer Son en cara Sí No, qué horror Temor a morrer Son en cara Nicole Kidman En cara Black Banda Está bastante bien También Mis problemas Son Orm Que al principio Es un villano De cartoon De comic Berreta Es lo que le dieron Al actor Para trabajar Pero en el último 25% De la película Se vuelve Más ridículo Y empieza a desencajar Me parece Como que Hay un quiebre En el rol De Orm Que no está bien llevado No creo que sea culpa Del actor Sí es tan ridículo Pasa que es A ver, sí Pero no es tan así La última parte Supongo que A partir de que Mata al King A la red De los Fisherman Sí, sí Más o menos Más o menos Sí, es como que Ahí es como que Ya demasiado Rompe el personaje Porque es como que Ahora soy Lo que ya mata El Giles Es como que Venía Es como que La venía piloteando Como no Yo porque en realidad Quiero lo mejor Para los Siete Reinos Eso Eso Pierde Y después Se acaba de Desbarranca totalmente Y después No, porque Ahora vos Que cuando Neuro Le dicen No, porque vos Quere que Después Se la rey De todo No, yo No, no Como yo Jamás No Y después Si mata El bicho Y después Ah, sí, dale El pobre Es Fisherman King Que no quería Nada que ver Con esto No, a mí Dejenme afuera De esto No, el Fisherman King Quería Estar Terquilo Tomando vino Comiendo uvas Y filosofando No, no No, no Dejaron No Es menos Es menos Es menos Recursivo Es un pescado Pero pesca Si, es un pescado Bueno, el pescado pesca Si, verdad Depende de que pescado Pesca con pescado Después Este El otro Problema que tuve Es que Me encanta Momoa Está todo bien Con Momoa Pero yo pensé Que íbamos a tener Un poco Menos de Aquabro De Aquafrat Bueno, como Brokwaman Si, es verdad Es muy bueno A mí no me molesta Para nada Brokwaman A mí en su justa medida Acá Voy a ver Vas a ver por qué Después Lo peor es que Cada tanto Pega gritos Y gruñidos Porque sí Eso es verdad Eso es Es porque Eso es Es que se sale Del rol Es demasiado Momoa Para el rol Es muy grande Y rompe Como el traje No creo Porque yo creo Que Momoa Si quiere Puede ser un personaje Más taciturno Más oscuro Mirá Como llama Caldrugo En Game of Thrones Que es un personaje No habla No habla directamente Yo creo que James Wan Le hubiera dicho Más Momoa Más Momoa ¿Qué puede ser? El tazer Momoa Momoa Como era que dicen Siempre Mark Ham Y le decía Carly Fisher Que George Lucas Le decía Lo mismo Pero más rápido Y más fuerte Lo mismo Pero más bro Si Entonces Se gasta Tenés que conectar Con tu dinero Se gasta Por momentos ¿Vos qué vas a decir De Momoa? A vos te encanta Que Momoa Es así A mí no me molesta Para nada Porque es la esencia De que Momoa Está actuando En el lugar Aunque sea Caldrugo Que no habla Por el 85% De la serie Igual se nota Que es Calbrobo Calbrobo Si Hace que Thor De Hemsworth Sea un intelectual Claro Si está igual Por eso yo le decía Cuando vi el trailer De Justin Leigh Dice que era Acuator Acuator Si Mi siguiente problema Con la película Y que Se Que Magnifica Con esto Es que tiene Muchos chistes Pelotudos Y mal puestos Vuelvo a decir Que yo no tengo Problemas Con la película Con humor Miren si no Mi reseña De Este No sé Ant-Man 1 O Guardians of the Galaxy O Spider-Man Homecoming O Thor 2 No 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 Es Thor Ragnarok O Ragnarok Acá me parece Que están mal puestos Que descalabran Momentos Que no tendrían Que ser arruinados Con un chiste Mirá que por lo general A mí me gusta Que haya chistes estúpidos Y me encantan Los chistes estúpidos Se les fue la mano Con algunos Pero no me parece Que hay un problema Tan grave No Ah bueno Pensé que te iba a decir Que si hay un problema O sea Hay un chiste estúpido Que están fuera del lugar Pero no es un problema Porque va bien Con el personaje De Brokwaman Porque es Brokwaman Claro Pero Pero ponele que Lo dejan ser Brokwaman Cuando está peleando O Haciendo shows O lo que sea Pero si encima Agregan chistes Como el de Podría haber meado De arriba de la piedrita Del quinto elemento Si Si es verdad Este Como que va sumando Cosas Es verdad Ese chiste Es verdad Lo que pasa es que yo No sentí en ningún momento Como que me sacara Del Si claro Del 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 Cosas Pues Brokwaman Y porque es como que No hubiese que estuvieran Como O sea Si es un chiste Que podría Si no están No los extrañas Pero no sentí Que me sacaran Del clima Porque es como que Están Vamos por ejemplo Bueno justamente El ejemplo Clave es el de Podría haberlo meado Que es como justo Bueno está Termino toda la escena Esa de solemne Que no sé cuánto Y es Ok Ese chiste Pero tú Podría no haberlo puesto Pero es como que Bla Este Después tiene Tiene cosas Lo que pone No me No me No me molestó Pero es como Ok Podría saber que hay cortado esto Y Como que No tenía mucho Toda la parte Toda la parte Muy No sé cómo decirle Pero Toda la parte de Sicilia Que están Como Paseando por Sicilia Y Mera Que es como que No entiende Una mierda Es la sirenita Es la sirenita Es tipo Es como Si el chiste De comerse la flor Que por ejemplo A Keith de Cándido En tor.com Le pareció Adorable A mí me pareció Una chotada gigante Si a mí Eso no ¿Qué te encantó Tuvo para Bueno no Pero te das cuenta Que Estoy en desacuerdo A Keith le encantó La película Y yo le tuve que decir Bueno a mí no me gustó No me importe mucho Es gracioso O sea Me parece que Viniste esperando Otra cosa De la película Bueno claramente Yo esperaba algo 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 No es que no esperaba Chistes Porque Y no es que no esperaba A Cuabro Pero No se entiende Cómo Mera Por ejemplo Mera habla inglés Si eso es verdad Este Mera habla inglés Este Porque habla O Y Mera Sabe lo suficiente Del mundo De la superficie Como para caminar Tranquilamente En el aire O sea En la atmósfera Del coso No es que Es la primera vez Que sale de abajo Del agua Claro Abajo del agua Debe haber plantas Decorativas En la hora O dos Que llevan En Sicilia Ve gente comiendo Probablemente En la vuelta Cosas que no son flores Porque al italiano Se le da mucho El restaurancito Con mesa afuera Al italiano Es que justamente A raíz de eso Eso es lo que no cierra Vino a ser Nos comiendo Lo que parecen frutas Generalmente en el fondo Está Hay gente comiendo Y a raíz de eso Se le da la idea De comerse una flor Entonces como O sea Eso es un chiste boludo Que se le escuchó Que le ocurrió A uno de los guionistas Y quedó Y dijo Ah la sirenita Ja 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 Peinándose con un tenedor Es más o menos eso Ja ja guys Este Al contrario que Por ejemplo La escena con los motoqueros O pescadores O lo que fueran El bolillo de Amnesty Bay Esa escena es genial Que no se parece a mi Esa escena está buena Porque vos esperas que haya piña Porque sacó a bro Pero no Me juicio que Le piden la selfie Porque Pero también sacó a bro Es una persona que te entiende Y se saca la selfie contigo Si Y se saca la selfie contigo Este Después El guion El guion es pobre 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 Yo no esperaba No esperaba No sé Una obra maestra De la película de superhéroes Pero para mi el guion Es muy pobre Es muy predecible Mirá que a mi no me molestan Las cosas predecibles Pero acá es un videojuego lineal Por momentos Si Pero no me pareció para nada No me pareció tan pobre Me pareció al nivel En el sentido O sea Porque A ver Es una Es una Es una épica En su sentido Bastante sencilla Pero Es una quest Pero me hizo acordar mucho No sé Bueno de hecho Me hizo acordar mucho A Lord of the Rings O algo por el estilo Si Pero triste Si Pero es medio O sea Pasa que es todo mucho más A ver Lord of the Rings Son tres libros Son tres películas Si claro O sea Pero esto Bueno está como Está como Es como si hicieran Las tres en una Este Y es como bueno Está Es bastante predecible En muchas cosas Otras me pareció Que no tanto Este Pero es como que No me pareció Pobre En el sentido Es como que Es más Me gusta Me parece el mejor guion Que por ejemplo Que el de En ciertos aspectos Que el de Wonder Woman Que el de Wonder Woman Me pareció que en algunas cosas Está muy bueno Y en otras caen en facilismos Bueno a mi Wonder Woman ¿Vos La relacionaste con nosotros Wonder Woman? No sé que no me acuerdo No creo que no Este Wonder Woman a mi me gustó Tipo las primeras Tres cuartas partes Y después decae horriblemente Sí En la pelea final Y eso Y tiene ciertos problemas Con el racismo De los personajes El turco garca El indio mercader El grande borracho loco Digo Digo A mi El guion Y la Predictibilidad Predictibilidad Eso 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 No 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 me molestan Porque vine esperando Otra cosa O sea Vine esperando Una cosa simple Que era Una película simple De Quest Con Brock Oman Y Brock Oman Pegando piñas En caballitos De Macon De Franklin Yo también Por supuesto No se pelearon Lamentablemente Momo Y este De Franklin Para la próxima Eso sí Tiene que para la próxima Yo que sé Yo no esperaba Otra cosa Pero capaz que Todas las cosas Que me rompieron Los huevos Se fueron Componiendo En una rotura De huevos gigante Eso es posible Es una rotura Claro Como una cosa Me jode Todo me jode más Claro Eso tiene sentido Este Si le rescato Al guion Dos cosas Que el conflicto Con el Caracén Que no me de mierda No sé Pero Como dijimos No no Para nada Es Kraken No Claro Pero que se Se resuelve Pacíficamente Por los poderes De comunicación De Arthur Y no por la piña Porque el pobre El bicho Quiere hablar Eso es buenísimo El bicho Está resuelto Se lo quiere amigos El bicho Habla Y uno piensa Que le está hablando A Coman Pero en realidad El bicho está hablando Y cuando A Coman El tipo Lo escucha Y le responde Y el bicho Se sorprende Es como Me estás escuchando El bicho Ya estábamos lo logueando Como uno le habla A los perros Claro O sea Tipo Sí Mierda Me descubrieron En este caso A lo que se va a comer Pero Eso estuvo genial O sea Como Ah mirá O tipo Esperá Vos me podés escuchar Uy Bueno Está Tipo Qué pio La tenés llevar del tridente Claro Pero ah No sé Capaz que la zafás Pero Si Bueno Hablemos de De todo El El simplismo De que El rey Arturo Pueda sacar Un arma Mítica De un lugar Para unir a los reinos Pero está Detalles Yo no sé Cuando le pusieron Arthur A Aquaman Pero obviamente Se lo pusieron Por el rey Arturo Sí Obviamente Lamento que no hayan Mencionado nunca El nombre de pila Atlantiano De Arthur Sí De verdad Nunca lo he oído Por su nombre Orin No tiene tilde Es Orin No más Orin Es verdad Orin No más Es todo Lo otro que me gustó En la misma beta Que lo del Karatén Es que el final Del conflicto No es Aquaman Cascando a Orm No Sino que es la presencia De Atlana Claro Lo que detiene la pelea Y por más que sepamos Que Orm Pueda volver como villano En alguna otra entrega Y que también es una persona De mierda Y que también es un loco De mierda O sea que Por lo menos Esa parte se resuelve Por el tema Ah mamá Volviste Está capaz que le re Sí También está el tema No sé Puede ser También está el tema De la presión De como bueno Orm Literalmente tipo Por el Por el mismo Sistema Digamos Este Por la misma tradición Por la cual Orm Logra Este El El Como se llama Este Logra todo Su El apoyo De 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 Los Los Y además Del tema De Bueno Cuando lo derrota Artur en duelo Que claramente Toda la gente Atleta dice Como Y si Digamos Este es nuestro rey Es el tipo Que tiene la posta Y que se yo Entonces Por la misma Por la misma Ley O por la misma tradición A Artur le gana Y bueno También es una cuestión De pierde el apoyo Y bueno Tiene el tridente de Atlán Así que pierde el apoyo De toda la De un poco El apoyo Y si Está el tema Tiene ese tema Eso está bueno O sea No matan al villano Se resuelve Bastante pacíficamente Finalmente O sea Logra detener el conflicto Igual Hay otro problemita Acá Y vos lo decís Que cuando el derrota En combate ritual A Orm Y tiene el tridente Etcétera No importa Que acaba Que Aquaman Con los monstruos Que trajo Usando los poderes Y con el tridente Y todo lo demás Mata A un montón De tropas atlantianas Si Mata un montón De tropas de Sebel Si Y todos igual Después le festejan Al rey De los siete reinos A pesar de toda La trilogía Y de su Automitología De ser superiores Son unos bárbaros Del agua Y más nada Si Vas Vas O sea Pero Pero ¿Puedo saber eso? Los Dothraki Parecen más civilizados Que los atlantes Lo discutiría Es un chico Es un poquito Es un stretch Es una hipérbola Que estoy haciendo Es una hipérbola Si Pero si Los atlantes Son básicamente Los atlantes Encima Te lo planteas Como son Bastante belicosos Sebel Como que Está ahí nomás Y el resto De los reinos Son como que Un poco más Lo que son Un poco más distintos Y son básicamente Reinos de la antigüedad Que nunca Que nunca evolucionaron En ese sentido Por estar aislados Del mundo Claro Nunca Nunca tienen Una evolución social O sea Tienen Estudios tecnológicamente Súper avanzados Pero Socialmente No se lo critico Per se Al tema Porque por ejemplo Para mi La descripción Definitiva De Atlantis De DC En las crónicas De Atlantis De Peter David Suena así El tema es Dentro del contexto Ahora profesor Lo voy a decir El contexto Es de la masacre De todas estas tropas No lo del combate ritual O el traer El trueno No, no, no La masacre Es como Te das cuenta Es más Claro que lo dice Mira O sea Hay que aflojar Un cacho Te estás almorzando Sabes Cual es mi otro problema Que lo he comentado En otros momentos Con respecto A otras películas De Marvel O que Que muchísima gente Puede estar celebrando Esta película Porque he visto La mayoría de los comentarios Que he visto Son positivos La misma gente Que se queja De la gente Que muere En Man of Steel De esto No va a decir nada De la montón De tropas Yo sé que es una guerra Etcétera y todo Pero creo que hay Como un Se le perdonan A ciertas películas Ciertas cosas Que otros no ¿Es esta la palabra En español ¿Dicotomía? No, yo Pasa que creo Que es lo mismo Que te pasa a vos El tema es A la gente Hay un montón de cosas Que capaz Le hacen ruido Y eso Amplifica las otras Claro Es que eso Como que para ahí Si digamos Si venís con una película Que te viene gustando Es como bueno Capaz que eso Se pasa por alto Y si venís con un montón De cosas Que te vienen haciendo ruido Como que eso Bueno Es esa cosa Que capaz Bueno Se va para otro lado ¿Qué vas a decir De los barros del agua Eso profesor? Que o sea Pero me parece Que el momento De la masacre Que después perfectamente Lo aceptan Muestra bien Que eso Uno traque Sobre el caballito De mar Con láser Porque eso se lleva O sea Te lo perdonan A través de un De un combate Ritual Y no le molesta a nadie Si Tengo un pequeño problema Con el de Bueno Atlantis No precisa un rey Precisa más que eso Precisa un héroe Acto seguido Mata un montón de personas Si Pero bueno Esas son esas cosas Muy de Película Así Épica Claro Pero ves El tema es Traducirlo a película Hoy por ejemplo Y vuelvo a citar A Keith y a Torbundacom Keith está haciendo Todo un rewatch De todas las películas De superhéroes Y aledaños De cómic Y hace poco El otro día Reseñó Iron Man 3 Y el problema De ir con Iron Man 3 Es que En un momento Iron Man Se sube al avión presidencial Bueno se quedó a otro lado Y le dice a todos Los malos de Extremis Los voy a matar A ustedes En este orden Y así 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 Y de hecho Varios mata Que taque Uno no quiere Que los héroes anden Matando así Y es un tema De la película Porque Tony Después de que renuncia A hacer armas Para otros Tony no mata En los cómics Aquaman nunca Mataría gente Así como así No En las películas De hecho Hace poco En los cómics De Aquaman Acaba de volver A reconquistar Atlantis De El Décimo tercer Usurpador En los últimos 15 años Igual Y después Le sale el trono a mera Y después Le sale el trono a mera Pero Pero Él no mata gente Está bien Otros en la pelea Ensartarán A algún soldadito Enemigo Pero él Directamente no Y acá es tipo Si Vayan Megalodones Igual Contrasta Rarísimo Entre que Por una parte Brokoman Se quiere hacerle Super high A go De que no se mete En nada De esto No se quiere Pelear con los Atlantes Pero después Al final En la película Están saltando Gente A megalodonazos Si Es un megalodón Porque No se No Eso no es el megalodón Había megalodones Si Pero no estaba hablado De Cuadamán No El Claro Los megalodones Eran lo que La montura Atlantis Salvo Orm Que Orm Montó Mosasaurio Y cuando decimos Megalodón No decimos Entre copillas Y Mosasaurio Porque son adaptaciones Libres No Si Son Son Tiburones Que rujen Abajo del agua Igual que los Caballitos De mar Si Es una cosa Muy awesome Ridícula Y estúpida Pero no es muy awesome Si Igual las armaduras La ciudad es hermosa Si Es muy bueno No es lo que yo querría ver De Atlantis Yo prefiero el look Este Tradicional De DC Que bueno ha cambiado Ha cambiado mucho De vuelta Me refiero A mi obra de cabecera Para Atlantis Que es esa La mitología No es la misma Pero está bastante bien Pensada La de los reinos divididos Y los reinos mutados Bueno En los comienzos Actuales Lo de las personas Lo de los atendentes mutados Lo están haciendo Como que son Las castas inferiores De la sociedad Y me parece Bastante más interesante Si Yo no me acuerdo Que en No me acuerdo Si en el Porque los Los trenes Los introducen En New 52 Me parece Si Que ellos son Claro Yo yo son Por eso Este Que me parecieron Están re bien hechos Acá Si Stop that Es creepy Y se nota Ahí se nota Que One Hace peligro De terror Porque son Re creepy Cuando aparece el primero En el barquito Pedorro Es como Ok Son creepy Pero tampoco Ni me van ni me vienen Son preatros Bajo el agua Justo hablando De la fotografía Son más aliens Hablando de la fotografía El cinematógrafo El fotógrafo De la película Es Don Berges Que lo recordarán Por peliculitas Como Frey Gamp Náufrago Spider-Man Encantada Ay Ay Después Y expresa El conjuro Dos Metido dedo No 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 Metido dedo no El tipo es el fotógrafo De Frey Gamp Pero igual Metido dedo ¿Por quién? Es igual James Wan Este Pero Es linda La imagen Toda La visual De la película Es maravillosa Después Hay un par De De agujeros De plot Que a mí Me rompieron los huevos Para comentar el pasar No me rompe la película Cuando Cuando están en Italia De donde Chota Saca el traje Mera de vuelta Capaz que lo tenía guardado En el auto No En el desierto Van en ropa En el avión Están en ropa Y saltan sin bolsos Capaz que lo tenía Encima Abajo de la ropa Sí Arrollado Abajo No sé ¿Y cómo no se murió Lo tenía abajo De la ropa Después ¿Cómo se conocen Mera y Arthur Para la escena De Justice League Pero Arthur Ni sabe el nombre De Mera Es como medio raro ¿No? Es verdad ¿Qué escena de Justice League Me perdí? En Justice League Capaz que estabas dormido En ese momento Puede ser Cuando le da un tridente Aparece 5 minutos Mera Es verdad Ah mira vos No me acuerdo Estaba dormido Cuando lo convence De participar No le da un tridente Lo convence de participar Después ¿Cómo carajo Black Manta Logra en un montage De 10 minutos Que no puede haber pasado Más de un par de días Adaptar tecnología Atlante A un casco Cuando nunca había visto Esa tecnología en su vida Para mí le dejaron Un coso de instrucciones El manual Hay un video de YouTube Claro Si Un video de YouTube Mexicano No Pero vino Chicos Recordemos vino En su empaque original Claro Entonces claramente Venía el manual Me dio el manual Pero es un prototipo Me imagino Un mexicano Diciendo ¿Qué quiere que se funda la cara? Se le pone al revés Se funda la cara Bienvenidos a mi canal Ahora vamos a ver Cómo hacemos Para adaptar Tecnología atlantiana Eso es como Un poquito tirado De los pelos Si es verdad Es como Es como Demasiado genio Por encima Ves que Black Manta Y sus piratas Es como que Son tipo Usan chumbos Y cuchillos Si me dijeras Black Manta Viene usando Tecnología atlantiana De antes Porque ahora Lo está usando Para estabilizar Los mares De antes Ahí sí Pero acá No da la impresión Digo Ya lo tiene como mercenario Capaz No Lo tiene para el show En particular De robar el submarino Y atacar La reunión esa No te dicen Que está trabajando De antes Es verdad Y aunque esté trabajando De antes No tiene armamento Tiene chumbos Y cuchillos Pero igual creo que El submarino No es el mismo submarino Al principio No, no es el mismo Porque no lo puedo conseguir Poco a Comer Se lo llevó Pero el plan es ese No, a Comer No se llevó a ese submarino No, es el mismo Es el mismo Porque después dice El submarino Está mal estado Por esto No se que Y el peor Plot hole Que encontré Es Toda la persecución De Sicilia Es preciosa Pero por qué Mera No mata A los soldados Manipulando el agua Que tienen adentro De los cascos ¿Por qué vino? ¿Por qué tiene que esperar Usar el vino al final? Eso sí Es verdad Lo hace Lo hace Lo hace en un momento Lo hace en una ocasión Lo hace Lo hace en esa pelea O lo hace en la del barco hundido Pero te muestran Todo lo que puede hacer Con el agua Este Déjame decir Lo hace una o dos veces En toda la película Y no lo hace más Y es como Sí Onda Ni siquiera tenés que matarlo A ver Usas el agua Y la rompes el casco Y básicamente Se quedan sin Sin poder respirar Listo Se acabó la pelea Por ejemplo El chiste De Mark Metiendo la cabeza En el water Sí es gracioso Sí Sí está bien puesto Sí ¿Cómo hizo después Para llegar Para salir de ahí Sin morirse? No están inconscientes Me gustó Me gusta La tecnología Atlante El detalle ese Cuando le cortan La mano A uno de los Que lo sella Que el traje Como que Se lo sella Así eso Y el holograma De agua El holograma De agua Sí está bueno Está todo lindo Lo que nunca noté Porque todo el mundo Está de armadura De ropas Es si tienen Si tienen aletas En la pantorrilla Creo que no No Creo que no Naturales Creo que no Como tienen Los atlantes En DC Ah no sabía No sabía Que todos están De caga No es nada Sí La aleta verde Del traje En los cómics No Por lo menos Según la mitología Esa que te digo Después no han mostrado Atlantes en pelotas Ok Después no han mostrado De botas y todo A mí no me gustan En el siglo XVIII Pero en Crónicas de Atlantis Lo mostraban mucho De sandalias O en patas Claro Sí La verdad Claro Para la gente En el siglo XVIII Estar en tobillos O andar en bolas Era sexy Era sexy Y después El romance Entre Aquaman y Mera Es como medio Forzado Y poco Para Todo el Porting Que tienen ellos dos Es como toda esa especie De romance Que se va formando Toda la parte de Sicilia Justamente Se van enamorando Sí Pero es como Está bien Es como que por uno Lo pasa por otro Porque sí Me lo meten O sea El problema no es el romance El problema es El apurado del romance Sobre todo porque Hace 5 minutos Se detestaban Sí O sea Es tipo En el cómic son pareja Bueno Está Claro Pero a Malkov Se conocen hace años Pero quiero decir Es como que Como que el cómic son pareja Tenemos que meterlo O porque La película Es un romance Este Estero Claro Es como Es como Demasiado Podemos tener Una película de aventura En que no termine Y lo chupone a alguien La verdad que sí Este Es necesario Sí La verdad que no Es como que Era necesario En Paul Lart Malkov No hay No hay Sí hay romance La 1 hay Yo vi la 1 La 2 no hay Yo vi parte de la 1 Hasta que me dormí En el viaje del Kenny Especialmente Hasta el resort Este Está ¿Querés agregar algo más Antes de que Valoremos Todo? Yo tengo un último Una última queja Tengo un par de comentarios Más Dale Bueno Perdón Bueno El caracín Me gustó El hecho de que El bicho me gustó Me gusta que cuando Está ahí en la parte De la tumba Del rey Atran Ves únicamente los tentáculos Y ya son gigantescos Sí Sí Te está jodido Es como Cuán grande puede ser este bicho Y cuando se lo ve entero Es tipo Gigantesco mal Está jodido Este Me gusta el detalle De De Como llamo De Atlana Que vive ahí En ese lugar En esa especie De Bueno El mar oculto Que cuando lo dije Momento Dinosaurios Bajo la tierra Sí Se dice Cartariz Yo dije Lo mismo Dije Es Cartariz Yo estaba pensando No no Bueno Cartariz es un mundo Dentro de la tierra En DC Este Parecido También pensé Mmm Madre Perdida Traje roñica Estamos viendo Ant-Man de vuelta Exactamente Bueno Justo Es lo mismo Que decía Justo Escuché La recena De Kevin Smith Y decía Bismo Tipo Atlana No se me da cuenta No se me da cuenta No se me da cuenta El traje de Wasp Está hecho De pedazos De retardero Puede ser Acá está hecho De cachos De bicho Igual es re obvio Que la van a encontrar En algún momento Atlana Sí porque La mandaron matar La tiraron A la trench Se murió Sí Yo Por una razón Me había aparecido Por el trailer Como que la encontraron En Sicilia Eso es código Morsa Para 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 Está viva Vasle Lo buscando Código Morsa Porque se ve el agua Sí Obviamente Rígase mi broma ¿Qué más Tenías apuntado Por ahí Bueno Hablando Del tema De las peleas Que están muy buenas Las peleas Uno a uno Todas Están lindas Sí Me gusta Bueno Cuando Vulko lo entrena A A Esos Treinta segundos Se nota Que ahí Me pareció Ver Se nota Que le hicieron Algo de entrenamiento A William Defoe Porque Tiene un par De movimientos Tiene unos movimientos Que son bastante calculados O el doble O el doble Sí Este Uno de los El Arthur adolescente Más grande Es de cartulina Sí Actuando Que creo que Un pibe que parecía Momoa Es un adolescente También Sí, sí Está Pero ahí Momoa Cuando pelea Con el tridente Da ratos Usa Cosas Bueno De hecho Al final Cuando usa La técnica Que le enseñó Vulko La hace De una manera Que es la manera Como En las culturas Hawaianas Cuando hacen Hagan los palos Que está encendido Fuego Las dos puntas Y lo hacen girar Sí, es verdad Ah, para hacer Como un escudo Yo estuve poniendo En mi podcast Para hacer La serie De siete partes De la historia De Hawaianas Para aburrir a la gente Ah, mirá que interesante Eso No se me había aburrido Y como se para Momoa Cuando pelea Como con el tridente Y eso Sí, es muy pacífico Es muy pacífico Re de pacífico Por eso Estaba a un Pasito Hacerse un jaca Básicamente Centro grave Abajo Sí, sí Mi padre Tuvo miedo Durante la mayoría De la película Que se pusiera Hacer un jaca Sí, en cualquier momento Le arrancaba un jaca Este Tercocó O sea Y de hecho Hablan de cierta Tiene un par de palabras No sé Con el padre No, sí Con el padre Tenían que terminar El temoco Creo que se llamaba Sí, algo así Que era como El tatuaje Sí No sé No tengo idea Pero El tatuaje Sí El tatuaje ritual Que era tipo Bueno, sí Tu abuelo se va a enojar No sé qué mierda Perdón Antes de que me olvide Le hemos dicho Le hemos dicho Capaz que hablando de esto Ni siquiera en el programa Qué maravilla Black Manta Comic Accurate Posta El casco de Black Manta Que hecho el casco de Black Manta Está así front and center Y se usa Y tiene rayos Y todo Es genial Porque podrían haber hecho Un homenaje Al casco de Black Manta El casco de Black Manta Pero más chico Y que en vez de tirar rayos Tenga un sistema de tracking Para la pistola No Este es el Hei Arnold El original Tiene una barbacoa De esas de metal Que usan los shankies Es un Hei Arnold Es Hei Arnold Y tira Láser rojo gigantes Capazas de balón Claro Es Hei Arnold Sí Es el dibujito Eso es genial Y está bueno que lo justifican Es tipo Bueno Hice este prototipo Es medio chico Que es más ajustado Pero revienta Ok Todo es un poco más grande Para que Y está bueno Sí En ese sentido también O sea Por más que también Orm Que usen la máscara Ocean Master Por más trucha que se pueda ver De los momentos Usan la máscara Ocean Master Sí está Y al final Bueno Aquaman tiene su traje Eso es hermoso O sea Esa es una cosa Que para mí Hacen grande A la película Es No tienen miedo De ir Con todas las cosas Ridículas Que puedan tener Aquaman Y las usan Y está bien Sí Sí Podría haber sido mejor Disculpe El gato Tiró una caja Para meterse Tenías algún otro apunte Pero ahí Ese era Del arte marcial Con el tridente Estuvo muy bueno Eso estuvo muy bueno Y creo que No, no Lo que el resto Ya lo comentamos Mi principal queja Y es donde ustedes Van a estar en desacuerdo Acá Es que es Muy Larga Es muy larga La película dura Déjame ver Dura como 143 minutos 2 horas 23 Este Es larga No tiene tantas Líneas argumentales Como por ejemplo 2 horas 23 Más 2 horas y media No 2 horas 23 2 horas 20 60 más 60 120 más 23 2 horas 23 Ok O sea No tiene tantas Líneas argumentales Como puede tener Por ejemplo Una de Avengers Para durar 2 horas y pico O más Es muy sencilla Yo lo hubiese Sacado tranquilamente Media hora Y quedaba Una película Bastante más redonda Y capaz que Todo lo que me jodió Me jodía menos Yo me aburrí O sea Por momentos Me divertía Con las partes de acción O con algún lindo Momento de Momoa Con ver cosas Visuales lindas Como las armaduras El traje O el traje Black Manta Pero la mayor parte Del tiempo Quería que terminara A mí sí Eso no me pasó Para nada Yo la disfruté De peda pa A mí no me molestó Para nada O sea No sé Entendí Sentí que se alargaba Sentí que se alargaba Pero no la sentí densa En ningún momento La verdad Me resultó muy llevadera Sí me ha parecido Que hay un cacho De película en particular Que ese lo podemos Haber reducido muchísimo Y no tiene sentido Que esto es la parte En que se juntan Con Mera y Bulko A como planear Toda el caos Toda la guarda Y los emboscan Y los llevan Y el duelo Y qué sé qué sé cuánto Y es como Todo ese editor Te lo puede hacer El ahorrado Porque no aporta nada O está bien Aporta el duelo Con Orn Para que exista Esa especie de cuestión De que Ah vos me fájate antes O te fajo yo vos Sí Pero lo podía ser puesto Medio de flashback Cuando así Se encontró en algún momento Antes Y ya listo Se resolvió Y por mucho Y en dos en cinco minutos Y se acabó O sea Y no No poderte No sé 15 o 20 minutos De esa parte de Se juntan para hacer esto Y después Los interrumpen Y pasa todo este quilombo Y es como Sí Es más Podría ser puesto eso Si Podría ser Podría ser arreglado Todo el programa Con Justice League Porque básicamente Podría ser puesto Que es que Mera lo salva de antes Pasó Claro Pasó antes Y eso Sí Entonces Bueno Ya sé Pero sí Creo que Si sacás Ese cacho En particular De película Que creo que debe ser Larguito Te arras Bastante Y todo fluye Todo fluye mucho mejor Es como que Eso te corta Todo el ritmo Sí A mí sinceramente No me molesta Me parece que Viene a la diferencia Fundamentalmente De lo que estamos Esperando los dos O sea Yo nunca Nunca vine esperando Ni siquiera Una cosa Suficientemente Buena En términos De narración O de actuación Como para ser Una película No yo tampoco Qué sé yo Pero fueron Cosas que se fueron Yo creo que Para tratar de salvar Un poco La La partida Acá Con todos los problemas Que ha tenido De ser Con las películas Dijeron Bueno Todo lo que hicimos En las otras Vamos a no hacerlo Puede ser En ese sentido Por ejemplo Evitaron que El final Fuera Un desastre Como fue el final En Wonder Woman Por ejemplo Evitaron que La película Sea muy oscura No es Excesivamente Colorinche Y chota No En tono General Pero es alegre Y es vistosa Y épica Yo creo que Para mí fue un tema De las partes Individuales Y el armado Final Y el largo Que todo Fue como dándole No sé Bueno Para mí Y el acomodo De James Wan Para mí Para mí Falló No creo Creo que Creo que El problema Es James Wan Justamente Porque el guión Todo es culpa De James Wan El guión En manos De otra persona Me parece Que podría haber sido Igual de choto Pero mejor Llevado Mejor editado Este O sea Es que a veces Choto no es malo A ver Como director De tomas Y de visuales CGI No 28% Está todo muy bien Choto para nada Es malo Muchas veces Obviamente Pero como director Si no lo deberíamos Armar Todo Obviamente Hay un editor Pero el que está Al lado Diciendo el editor Yo quiero que tomarte así Es el director Es muy difícil Igual con una corporación Como Warner Atrás Realmente saber A quien echarle La culpa Finalmente Si porque sabemos Ya el caso De Age of Ultron Que Y las cosas Que contaba Wedon De que había Muchas metidas De mano O lo que pasó Con gente Yéndose de películas De Marvel O en Disney Con Consolo Etc Es muy difícil Saber a quien Echarle la culpa En estos casos Hay demasiada James Wan Retiro lo dicho Perdón No sé si echarte la culpa Solo sé que estoy Completamente Desinteresado En el resto De la filmografía De James Wan O sea Película de terror Que no me gusta Y una de factos De The Furious Tank y James Wan Todo bien No tomamos una Si querés Sobre todo Porque es australiano Debe saber De algo bueno De tomar Pero No me hacía Malasia Es el que comía No, no No me hacía Malasia Bueno Pero exacto En Malasia Tiene ricas cosas Digo Pero no me interesa Lo que hace el loco Y esta película Tampoco me interesó A pesar de que tenía Todo el potencial Para hacerlo Capaz que la vuelvo a ver Y me entretengo Porque ya Porque la voy a ver Tranquilo en mi casa Porque la voy a ver Tranquilo en mi casa Cuando salga En un screener Como la gente No en un cam Creo que la gente Y la voy a ver Rompiendo los huevos Con el celular Tomando una cerveza Rompiendo los huevos Etcétera Y no pendiente de todo Y comiéndome Dos horas veintitrés En el cine Para algo Que finalmente Me decepcionó Pero está Antes de puntuarla Vamos a hablar De la plata Gastaron entre 160 y 200 millones De dólares A la verdad Y probablemente Mucho más Porque este budget Nunca cuenta La publicidad Y ya lleva Fue tanta Igual No pero Gastan plata No fue por ejemplo La Justice League Justice League Si hubieran agatado Una cantidad estúpida De publicidad Hasta ayer Ya llevaba 945.80 millones De dólares Si es la tercera Película de AC Más Taquillera De Al menos De los últimos No sé Veinti años No sé si tiene en cuenta Si ese conteo Tiene en cuenta No sé Superman Por ejemplo Pero por ejemplo Pero hasta ahora Las dos El uno y dos Son Dark Knight Y Dark Knight Rises Y esta es la tercera Pero le está yendo Bastante bien En todos los sentidos Lo cual está bueno Si Tiene una reseña Del 65% En Rotten Tomatoes Este La más importante La gente dice Que es una película Chota Y es divertida Si Ese es mi standpoint Porque no le voy a dar Más pocas A la película Chota Está hecho para ser así Está bien Bueno Aparentemente Momoa ya empezó A escribir El guión De la secuela Momoa empezó A escribir Momoa No quiero No me gusta Dudar de Momoa Porque Momoa Es nuestro señor Y salvador Pero Pero Por favor Jason Ya dijo Warner Bros Que están Pensando en una secuela James Wan Aparentemente dijo Que él no haría La secuela Porque se quiere Tomar un descanso Gracias James Del porte De esta película Gracias James Y si Es una película Muy grande Creo que es una película Demasiado grande Para lo que está acostumbrado Aparte estuvieron Estuvieron filmando Y produciendo un montón Sí El laburo que hicieron Con todos Y todo el tema El 2 de mayo En 2017 Así que Estuvieron más de un año Entre producción Y postproducción Casi dos años Entre producción Y postproducción Y ni hablar de la Preproducción ¿Verdad? Sí Este Y ahora James Wan Se va para hacer Está haciendo Coso Ah Coso Something Ah Es uno de los Productores de Something Coso De la serie Something Sí Se llama Coso Bueno Se fue el agua Sí El Coso del pantano Ah Something No se fue tanto El agua Está como Medio camino Entre la aguita Este James Wan Es productor ejecutivo De MacGyver La serie Así que El La serie actual Sí Sigue saliendo Por una cantidad Ah Me arras usted Pusiste Pusiste Pasé por arriba Se había un pedazo De uno de los muñecos De Coyoring Sí No, no The Silence Es el amigo Sí Es este Es productor De Something No se sabe Si va a dirigir Un capítulo Yo imagino que sí Ah mirá Acá hay una lista De quien metió dedo Mirá, mirá, mirá Lista de quien metió dedo Recurring Collaboration Pasá, pasá Ah Recurring Collaboration Sí Aquaman Actors que están Todas las películas Actors que están Todas las películas El que hace del piloto De avión Es un amigo de él Que aparece en todas Como aparece este loco Greg, no sé cuánto En todas las de Jeje Abrams Sí El que hace de Snapper De Snap En The Force Awakens Ustedes de los actores Que estuvieron en En sus películas Ya están en la Guaman Sí Bueno Patrick Wilson Patrick Wilson También era amigo De él Este Digimon Honshu También Muchos lo suelen Digimon Digimon Sí, ya sé que no se dice Digimon Pero suena a Digimon Está, vamos a darle Vamos a darle El puntaje Profesor Dale No debería ser tan difícil Porque Mientras es una película Chota Y me gustan las películas Chotas Y no le voy a dar Mucho crédito Por ser muy buena Tampoco digo Que se merece una cosa Con un 6 Un 5 Es un 7,5 7,5 Igual Soy un 7,5 Es como que no No llega Por los problemas Y aunque tiene No llega a ser un 8 Pero por todo el resto Si no No puede ser más abajo Un 7 Yo le voy a 5 A la verga Lapidario Porque no llega a 6 Lapidario O sea No llega a 6 Que para mí sería Un regular Un apenas Pasable Pero tampoco es atroz Como para un 4 Tiene un montón De momentos rescatables No es atroz Atroya es 2,1 No, eso es abismal Si O sea Pero por ejemplo Se lleva este 5 Y no un 4 Por todas las cosas buenas Pero no puedo Darle un 6 Porque salí Salí este Ahorredo Salí con las pelotas Hinchadas del cine Si, sabes Si No te Si O sea Porque por ejemplo Wonder Woman Que nunca me acuerdo Que puntaje le doy A nada Pero estoy seguro Que le di más que un 5 Le hubiera dado como un 7 O algo así A Wonder Woman O capaz que hasta No, yo no creo que haya llegado Pero un 7 Le hubiera dado Wonder Woman Salvo el final El resto de la película Y el problema Prueba de estereotipos racistas Acá fue Algo constante Ya después De la primera media hora Ya estaba podrido Y lo lamento mucho Porque Porque Momoa Porque casco De Black Manta Porque armaduras De Atlantes Este Porque Dolph Langer Arriba de un caballito De mar Gigante Este Mi argumento es inválido Pero bueno Si Porque está Don Elk En un caballito De mar gigante No, esto Acabo de hacer mal Una cuenta acá Porque no puede No puede dar 4 El promedio Entre estas dos cosas Dividido 3 Más 5 Dividido 3 No, tampoco Estoy haciendo cualquier cuenta No sé No sé Qué cuenta estoy haciendo No, tenés que sumarse A los dos números Porque hay Lo que es repetido El 20 dividido 3 Queda 6,66 Sí 66, sí Bueno, se llevó un puntaje Este Bueno Apenas Bien No me acuerdo No me acuerdo Cuánto le íbamos a Justice League En su punta Pa Pero o sea que con Justice League No estuve Tan decepcionado Yo estaría aburrida Me dormí Yo sé que no me gustó Sí Había salido bastante decepcionado Un segundo En algún momento Deberíamos apuntar Estas cosas Para estas charlas Sí Sí, es verdad Pero lo cierto Es que Qué decimos siempre O que digo siempre Las películas se puntúan En base a la película Refíjate 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 Es el estel de tu parte El estel de tu parte Es el más bajo Claro Cuando todos van escondiéndose Es el que se esconde peor Es el que va a ser No, el que van a debollar A todos Te van a debollar ¿Por qué decís eso? Les van a poner el collar Les van a poner el collar Si, los gatos se tuvieron desnudos Un par de días por la casa Después de un baño Estaban desnudos Y sin identificar Sin los collares ¿Algo más para agregarse a la peli? Bueno, la escena No, la escena Me entré un poco Sobre la peli De esta Sobre la peli Pero bien, sí No La escena De post-creditos O mis créditos Si se quiere Este Ah, sí El reencuentro De Tom Curry Y Atala Y no Y el tema de No, el documento Y el tema de coso De Black Manta Y Art Y el Versuchín ¿Black Manta qué? Ah, sí, cierto Yo también Me he olvidado Sí Que Como se llama Que bueno Claramente Pero ahí está Para el tema de la 2 Que también es como Si Ok, acá se Acá pusieron Claramente acá pusieron Todas las cartas Todas las fichas Diciendo Te vamos a hablar Lo más tipo Grandilocuente posible Porque de última Viste Hacemos una Si sale para el Orto Hacemos una Y ya está Y digo ¿Cómo puedo superar esto? No lo tengo idea Pero bueno Una cosa que me quedó Picando Duda de la película Respecto al cómic Acumala que es Bulletproof ¿En el cómic también? Sí Básicamente Suele serlo Porque para resistir Las presiones Los locos son como Los locos son como Como más resistentes Que un humano normal Entonces Hasta cierto punto Es Bulletproof Pero ellos también Son súper fuertes Sí Claro Y Acomand Especialmente todo Sí Bueno Eso es por Por el Royal Blood O qué sé yo Sí Sí No sé Porque es Acomand Punto Lo siguiente Yo había pensado En temas de rol Porque por ejemplo Un amigo El Galú jugaba Un Atlante Jugó En una campaña Que era multidimensional Jugó un Atlante DC Y en una campaña De Marvel Jugó un Atlante de Marvel Porque le gustan los Atlantes Este Y mi idea Para los Atlantes Para que no tener que robar Que simplemente Por ser Atlante El tipo tuviera Superfuerza De hecho era un mutante Y su poder Era ser Amfibio O sea Ese es el poder Loco Después tuvo mutación secundaria Y tuvo poderes eléctricos Que tienen que ver Con el ser del agua Y eso Pero mi idea era Que los Atlantes Por lo menos Porque en Marvel Nunca te muestran Que los Atlantes Todos son súper fuertes No En Marvel son Un amor Que es un groncho Y además es un mutante Y además es un mutante Y muchas de las cosas Son por los poderes De mutante En DC Sí te muestran Que en general Tienen más fuerza Que un humano normal Por todo Y mi idea era Que por lo menos En Marvel Para hablar de rol Es que en realidad Resisten las presiones Como hacen los pescados Con vejigas natatorias Porque el amor Es más fuerte El amor es más fuerte Con gases Con cosas Porque es una bolsa Porque es una bolsa de pedo Básicamente Un submarino Sí Un submarino Sí, exclusas Y todo lo demás ¿Qué es lo siguiente Que viene para Para este Para 2019 Captain Marvel ¿No? No, antes ¿No viene antes Captain Marvel Captain Marvel Captain Marvel en marzo 8 Yassam Abril 5 En Estados Unidos ¿No? Bien, qué lindo Captain Marvel Y Captain Marvel Captain Marvel Captain Marvel Y Captain Marvel Sí O Miss Marvel Y Captain Marvel Captain Marvel en marzo Yassam En abril En abril Hellboy Que no es exactamente Un superhéroe Pero también en abril Avengers Fines de abril Endgame Endgame Sí Fines de abril Endgame Dark Phoenix En junio ¿Y eso? ¿Cuál? Perdón Dark Phoenix Sexman Ah, Dark Phoenix Sí Tengo un poquito de miedo Sí, hay que ver Spider-Man Far From Home En julio Sí New Mutants En agosto Le iban a estrenar En febrero del año pasado Creo Finalmente New Mutants Estaba por preguntar eso New Mutants Finalmente se estrena Con uno de los mejores Castings del mundo Que es Maisie Williams Como Como Wolfgang Maisie Williams Es este Arya Stark Ah, sí Como Wolfgang Sí Posta que sí Joker en octubre Con el serio interés Que me genera Sí, la verdad Versus Prey And The Foulous Emancipation Of One Heart Faltaba bien Que aparentemente Es más película de Harley Quinn Que de las Versus Prey Sí Makes sense Película de Harley Quinn Cosas que no me interesan Tampoco ¿Lista de películas que me chupan un huevo? No, esa es febrero del 2020 ¿Lista de películas que me chupan un huevo? Película de Harley Quinn Película de Harley Quinn Pará Le voy a contar un chiste Capit Marzo del 2020 Sí, seguro Va a ser finalmente Sí, primero que encuentren un director Película de Marvel Sin título Mayo del 2020 No se sabe qué va a ser Wonder Woman 1984 Junio 5 Eso me interesa ¿Por qué vamos a poder ver Wonder Woman con Paypal O algo así? ¿Con qué? Con Paypal No creo O sea, porque Wonder Woman 1984 Tiene una de las mejores bandas sonoras Del cine ever Sí, sí, sí O para el Nemo Fútbol Cine Sí, sí, sí Uno de Fox Del junio del 2020 Ahora con Marvel Hay que ver con todo este quilombo De la compra de Fox Esa agenda Cómo se modifica Julio del 2020 Quizás Morbius Quizás Morbius Porque hay un slot de Sony Cierto Tiene que ser una película de Morbius No, no Es que ya habían empezado a filmar La están haciendo Sí, ya el leto con Morbius Ya el leto como todos los supervillanos Sí Julio 31 del 2020 Película de Marvel sin título No, no sigamos ¿Por qué? Octubre del 2020 Película de Marvel Fox sin título No sigamos No sigamos Sí, sí, sí Mira que ya Octubre del 2020 Película de Marvel y Sony sin título Posiblemente Venom 2 Ah, películas No, ni Películas que me chupan un huevo Película de Harley Quinn El Joker Venom 2 No vi Venom todavía Por supuesto, Venom Venom 2 ¿La viste Venom? No No, yo no vi Porque ya está En una copia decente Como para verla La tengo en mi disco duro Ah, película de Marvel Es un título Película de Marvel Ya nos vamos a 2021 Sí, ya viste algo Que va a pasar Y acá hice scroll Hasta abajo del todo Black Widow Never Película No, dice Historia de No se sabe qué compañía Basado en no se sabe qué En un formato Que no se sabe qué Porque ya es el 2060 Y no se sabe qué formato Se van a usar en ese momento No, no, ya Ya nos fuimos a carasco Con esto, ¿no? Carasco Sí, no, sí Sí Yo, a mí La de Versus Prey Me interesa Por Versus Prey Pero que se la hagan Muy de Harley Quinn Es como No tengo problemas Con Harley Quinn Pero es como, bueno Hoy me entré Que Margot Robbie Va a producir Y protagonizar Una película de Barbie Ok Yo qué sé Si alguien puede hacer de Barbie Es ella Claramente Se me hace un poco bajita Creo Cosas que me llevan un huevo Película live action De Barbie Como la de los Playmobil O la de Lego 2 La de los Playmobil Al menos son Playmobil Que son interesantes Porque tienen distintas cosas Pero Barbie Es para chicas Y no te interesa No Barbie es una cocinerita No No Barbie puede ser lo que quiera Barbie puede ser Astronauta Barbie por Star Trek Claro que es Barbie Nunca la vi No, no va a haber Barbie astronauta No va a haber Barbie astronauta Para astronaut Barbie Mirá 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 Todas las astronautas Barbie que hay Gil ¿Le vas a decir Gil a tu hijo? Sí, Gil Mirá Hay muchas astronautas Barbie Barbie puede ser Lo que ella quiera Siente que no sea Gorda y fea Entonces por qué No es comandante De submarino ¿Eh? Ahí vas a buscar Barbie Submarine Commander No, acá está bien Ezequiel, ayúdame Pero Barbie Navy hay ¿Por qué no hay Barbie Samurai? ¿Por qué no hay Barbie Samurai? Hay Barbie Mirá Barbie Navy Y acá tiene ropa oficial ¿Por qué no hay Barbie Samurai? Barbie Se asegura hay custom Porque hay leyenda de Samurai Hay leyenda de Samurai mujeres No, esto no es Barbie Eso no es Barbie Barbie pilata del Caribe Eso tampoco es una Barbie Eso tampoco es una Barbie Eso tampoco es una Barbie Pero Barbie puede ser Casino de quien Y viste que había Barbie Casi todo lo que quiera Casi todo lo que quiera ¿Viste que había Barbie A otro lado? Y los primóviles Mattel Estamos de acuerdo Que Mattel todavía es una empresa Que todavía tiene esa dicotomía De bueno Barbie es para nenas Y bueno Entonces Barbie no puede Y te dejó tu vez para los hombres Obviamente Todo puede cambiar en el futuro Las cosas están cambiando Y bueno Tenemos un par Vamos a tener una pequeña Versus Prey ¿A Barbie? Dentro de todo Es un avance Sí, claro Bueno Y espero que alguna de esas Untitled Marvel Movie Sea por fin Una de la Black Widow Hay una marca Una lista Sí, sí Porque Suposamente estaban Estaban buscando Estaban buscando Acá están todas las profesiones Que ha tenido Barbie Instructora de aerobics Maestra de arte Maestra de danza Maestra preescolar Este Entrenadora de fútbol americano Entrenadora de gimnasia Este Maestra del idioma de señas Maestra de español Maestra de educación especial Maestra de Como llamas Practicante de profesorado Maestra de natación Maestra de yoga ¿Sí o este profesor? Dentista Oftalmóloga Doctora Pediatra Enfermera Cirujana Veterinaria Cirujana Punto Veterinaria Sí Médico Médico del ejército Paratrooper Oficial del ejército de Estados Unidos O piloto de la fuerza aérea Hicieron una especial Para hacer Estaban De una Estaban Mi oficina Sí Piloto de los Thunderbirds El escuadrón de demostración Sargento de los marines Oficial Suboficial De la marina Canciller De Alemania Oh es Angela Merkel Este Presidente de Estados Unidos Candidato de presidente Embajadora de UNICEF Ay por favor Que no es Angela Merkel Bombera Este Bañista Como bañera Como bañera Loco del maloco del mundo Oficial de policía Oficial montado de Canadá Arquitecta Arquitecta Astronauta Ingeniera informática Para vos Desarrolladora de juegos Bueno ya sé Pero esa es la misma rama Paleontología Eso me insulta En un nivel personal Porque están emitiendo Que los de Nazario están muertos Eso es mentira Que los de Nazario están muertos Eso es mentira Este Entrenadora de Seaworld Piroto de Aerolínea Aeromosa Conductora de NASCAR Aeromosa de vuelta Este No Sí Flight Attendant y Stewardess Guía de turismo Aeromosa Es una cosa con alas Con alas Seguimos Artista Bailarina Modelo Fotógrafa Rapera Ay Barbie Rapera CEO Este Barbie CEO Barbie Cajera de Seas Candy No sé qué es eso Una caramelería Bueno no Barbie ladrona Boludo Barbie fue ladrona Cat burglar Barbie Exploradora de tesoros del océano Hostia Paciente Barbie Barbie Wonder Woman Catwoman Batgirl Supergirl Black Canary Poison Arby Harley Quinn Lois Lenny Carly Poison Arby Y es una Es una Es una burguesa No Varias Varias Supervinas de Marvel Princesa Como se dice esto Apiaria Apicultora Barbie puede ser de todo Si Y que de eso no puede ser un Playmobil o un Lego Y los Legos además Son poco gender ¿Hay Playmobil oficial del ejército de Estados Unidos o son todos genéricos del ejército? ¿Hay Playmobil oficial de Sea Candice? ¿Hay Playmobil entrenador de SeaWorld? ¿Qué te iba a decir? ¿Es momento de cortar este D-Wag sobre los Playmobil? No, mirá ¿Las Barbies? Yo creo que sí No, te voy a hacer una última pregunta A las Barbies ¿Le podés cambiar la cabeza? ¿Y podés hacer que sea una Caller de SeaCandice además una astronauta? No Sí podés No Claro que podés Eso te rompería el muñeco Y a los Playmobil también No, los Playmobil La cabeza de los Playmobil no se separa sola Sí, pero eso al menos Y esa Pero eso al menos O sea, no se rompe ¿No se rompe? Pero la de Barbie No, al revés La de Barbie la podés sacar del cuello Mientras que los Playmobil quebras el coso Porque le hay que abrir en medio el pecho del Playmobil Sí, pero con el Lego podés hacerlo Podés hacer un astronauta, un jugador de tenis Y además Un cajero de SeaCandy Todo al mismo tiempo Con tres cabezas Sí Bueno, esto fue un momento que nadie pidió Pero que sucedió Nadie pidió Y se nos fue un poco de la mano Y por ser no fue, se nos fue a nosotros dos Pero no estoy tirando Esta es una discusión de familia Ezequiel toma la culpa ¿Será recordado como el programa en el que Magno le gritó ¿Ves que Barbie puede ser astronauta? ¡Hil! Al hijo No, no Ezequiel, pues hay desagradores, gente Tómelo en cuenta Si lo está diciendo esto, al hijo Ezequiel Elegiste un poco de música para pasar Y era algo que iba al cajón, ¿no? Sí Dijimos, bueno Este Es a Coman Así que ¿Por qué no lo dijimos Under The Sea? Exacto Pero Dijimos que no usemos la versión Tuvimos Porque usas la versión Está buena la versión original Pero usamos algo un poco más distinto Entonces estoy buscando Y dije, para ver ¿Qué pega con esta película? Power Metal Porque es grasa Y es épico Y todo junto Entonces Hay una versión de Under The Sea Hecha por la banda esta Que yo me voy a ver el nombre Pero Power Glove Power Glove Ahí está Power Glove es el nombre de la banda Featuring Mark Hudson De Dragon Force Banda emblemática Del Power Metal Dragon y Fue el agua En todo eso Así que Ese clásico De Disney En esta película De Warner y DC Él sabías que Y el final El final del programa número 330 Perdidos en el Eter Verdaderamente refrescante Sabías que La voz del caracín En Aquaman Es de la actriz Julie Andrews Más conocido por sus roles En The Sound of Music La nariza rebelde Y Mary Poppins VODCAST 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 Descárganos el viernes Primero cada mes Relatos, juegos, música Y rol también Tenemos entrevistas Que no quieres perder Películas de Svarye Y todo en un MP3 VODCAST 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 Catulo te ordena Que nos escuches ya No puedo resistirte Será tu final No pifes la tirada Y ven a disfrutar Suscríbete Están y Vox Escucha el VODCAST Llegamos al final Del programa número 330 Prometemos no más discusiones No, no prometas nada Porque yo quiero Hacer dos vueltas a esto Un día entero De debate sobre Plymobile Versus Barbie Mesa Nerdonda Mesa Nerdonda Plymobile Versus Lego Versus Barbie Battle Royale Se mueren todos Versus Leopitufo Versus Leopitufo Hacemos Hacemos mesa de pregunta De Toys and Maid Mesa Nerdonda De Muñequito Así Sin esa Y de bloquecitos Porque hay que ser aburrido Como yo De bloquecitos Si, ni siquiera De Lego De bloquecitos De madera Creo que nunca te he visto Tan feliz como el día En la tienda de Lego Si Ese es el único día Que me han visto ¿Hay un ruido de fondo? Si Una canilla Era de ese lado Bien, perfecto ¿Es algo que comentar O que recomendar En estos días Que hayas visto O leído Interesante? A ver Que recomendar Bueno, empecé a ver Three Below Que es la nueva serie Animada de Guillermo del Toro ¿Cómo se llama? Three Below Ah, ¿qué es lo que ha sido? Hace un par de años Ya estoy perdido en el tiempo Por eso que Netflix Se saca como dos temporadas Por año Uno nunca sabe Pero bueno Está Ahí la había Y yo me entorno Hizo la serie esta Que se llamaba Story Hunters Si Y bueno Y ahora saco Three Below Que es una Se sitúa en el mismo De hecho se sitúa En la misma ciudad O sea, gente Este Que también va a ser Como crossover Con la otra Y ahora va a estar Y después Va a sacar una tercera serie También ubicada En el mismo universo El del Toro Verso En el Toro Verso Que bueno Troll Hunters Es tipo de magia Y cosas Three Below Es de tres aliens Este Que se Dos hermanos Dos hermanos De la familia De una familia real Y su guardián Que se ocultan En la tierra Para De Bueno El clásico Si Ah Eso Eso me suena A ese programa De Disney Dos reyes Un par de reyes Ah El de Pero que termina Una especie De Hawái Falso Si ¿Si? Del espacio No No sé Este es del espacio Igual es Es un troco común De de repente Los hermanos Que son de la familia real Cuyo reino Fue usurpado Por algún Miembro de la corta ¿Quién no lo ha usado En algún background De Roy? Of course Este Está bien Bueno Y en materia Perdón Disculpa Y en materia De cómics Justo Arranqué a leer Una miniserie Que se llama The Whispering Dark Que es Van a ser cuatro números Van por el tres Y es muy buena Se sitúa en una especie De guerra ficticia Entre Rusia Y Estados Unidos O sea Guerra Guerra Digamos No fría Este Y es una Pequeño escuadrón Que Quedan solos Y Parece que como que Queda una bomba atómica O algo parecido Y algo raro se despierta Es como Que van pasando cosas Muy muy horribles Y hay como una cuestión De presencia Es un natural ahí De fondo Y está Es muy creepy Y está muy bueno Me reinteresa Está muy bueno The Whispering Dark Que es de Dark Horse ¿De Dark Horse? ¿Algún conocido Entre esos tres? Dame un segundito Si te digo Es interesante eso Yo estuve leyendo Entre otras cosas La nueva serie De Del Winter Soldier De Kyle Higgins Rod Reyes Sí ¿Qué tal? Y Clayton Coles Está buena No sé cómo El Winter Soldier Dejó de ser El hombre En la pared Que vigilaba No sé qué mierda Pero ahora Lo que hace es esto Si un criminal Quiere abandonar La vida de crimen El loco Lo extrae De la vida Lo extrae del lugar Le da una identidad nueva Y lo rescata De los otros Mafiosos o malos Que lo quieren matar Especialmente No voy a decir nada Porque iba a meter Algo en los películas Y bueno Y ya A final del primer número Se le aparece Una especie De Bucky Psicópata Moderno Que lo mandan Matarlo Pero está muy lindo El estilo de arte Que está usando Rod Reyes No me acuerdo Quién es el colorista Ahora Dave Stubber Pero el estilo de arte Que está usando Rod Reyes No es No es exacto Como otras veces Que lo he visto El obrar el loco Tiene algo Como más ¿Quién hacía ¿Quién hacía Este Captain America Con Brubaker Cuando volvió Preservada aquí Eso? Con Brubaker No me acuerdo Pero es una onda En ese estilo Medio pulpi ¿Sabes lo que te digo El look? Sí Sí Está basado en una novela Whisper in Dark De un tal Christopher Emgar Sí Está viendo Que Christopher Emgar Está buscando Quién era Para el escritor De esto ¿Está basado en una novela O esto es No es el cómic Este es el loco Christopher Emgar Tomas Aira No Tienen nombres De ser gente Nórdica Tomas Aira Claramente Es latino Ah es Tomás Puede ser español Engar Bueno es latino Emgar tiene Tiene un Un circulito Tiene varias cosas más Mirá Adam Muchos cómics De Tom Clancy Van medio por ese lado ¿No? Hizo cómics De Mirror's Edge El videojuego Ah mirá Y Tomas Aira Solo tiene esto Por lo menos En la página De De Dark Horse Según la búsqueda De Dark Horse Es Tomas Sí Porque se comieron El tilde Tomas Aira Y el Y el Rotulista Es un Señor De nombre Mauro Mantela Va Encantadísimo No sé quién es Sí Tomas Aira Es argentino Ah mirá vos Justo que dije Argentino Es argentino Este Y tiene una foto Acá En un bar Con sombrillas De Quilmes Atrás En TVósfera Más argentino Me la hizo cómics De Warcraft De Night of the Living Dead Este Sí Tiene varias cosas más Este es otro Tomas Aira No no Mucho gusto Esta gente Sí sí Bueno Está bueno Pero suena Interesante eso Sí Es Es medio Tiene como una onda Lo que abstiene Pero es como Es como que Es poco obvio Hacia Se va haciendo Bueno Más obvio Al ser final Ah mirá Mkara escrito Para videojuegos También Battlefield 1 Y Star Wars Battlefront Uy El Star Wars Battlefront ¡Papá! No Se ve que lo suyo Es la parte La parte Del Battlefront No O sea Uno tiene que encontrar Comida Pero Pero digo Suena interesante Esto Te voy a tomar La recomendación Y yo iba a recomendar Un juego Que ahora estoy terminando De jugar Que es el Life is Strange Es una Es una Es una gráfica Que Se ve que La voy a tener que reseñar Porque es un juego Que me encantó Es un juego Que me Que me enamoré De jugarlo O sea Ahora lo estoy terminando Así que Le digo Cuando termine De jugarlo Pero Bueno Perfecto Es increíble Perfecto El programa que viene Viene Verónica Este En su Veromóvil Y nos va a hablar De Voltron Yo voy a hablar un poquito Sobre la serie original De Voltron Ibero Y vos Imagino que la segunda Si estás al día Va a reseñar La Voltron Moderna Que ha sido Todo un boom Si Si Vamos a estar charlando De eso La semana que viene Espero que vamos a coordinar Para que vos estés también Si Seguro Para hablar de eso Perfecto Bueno Ezequiel Muchas gracias Muchas gracias por haber estado Y haber charlado Comán con nosotros Y de Barbie Y de Barbie Si Y de Playmobil Profesor Muchísimas gracias Gracias Profesor De vacaciones Es la pizza Y el cañón Y yo me despido De ustedes oyentes Hasta la semana que viene Acá han perdido Sele de Ter Porque nosotros Seremos extraños Pero no tanto Como este mundo Atención La conexión Interdimensional Se encuentra inestable Esta transmisión puede En cualquier momento ¡Gracias! Gracias por ver el video.